¡Hola, hola! Soy Chantal y en el maquillaje de hoy vamos a enfatizar nuestras facciones y además dejar súper luminosa nuestra piel. ¿Están listas? Ya apliqué la base de maquillaje Hydra Absolute en tono Claire 4. También apliqué un poco de corrector rejuvenecedor, tono Medium 5-6. Ahora voy a jugar con el estuche de sombras y rubor Chromatic Bronze Palette. Voy a aplicar un abanico de color que va de más claro a más intenso. Les voy a enseñar cómo. Voy a utilizar mi dedo. De preferencia que sea este el anular porque es el menos fuerte. Vamos a utilizar la sombra más clara. Necesito que sí tomen bastante producto. Se tiene que ver intenso. Obviamente el color más claro va a ir a la altura del lagrimal. Sin miedo, vamos a dar golpecitos hasta que ustedes noten el cambio. Este es el foco de luz, así que vale la pena que quede bastante intenso. Ahora nos vamos a ir por otro tono naranja. Lo voy a poner en el párpado móvil en medio, justo en medio. Donde termina la sombra más clara, vamos a empezar con este color naranja. Bastante producto para que se note. Queremos una mirada romántica. Y vamos a terminar con la sombra más oscura, bajo la misma tonalidad, que en este caso sería esta, que también la pueden encontrar en la parte superior. Y vamos a llevarla hacia arriba. Recuerden que tenemos que alargar el ojo, que se vea más grande. No lleven la sombra hacia abajo, sino más bien un poco hacia arriba. Y vamos a repetir lo mismo en el otro ojo. Podemos difuminar para que quede un poco más parejo, llevándolo hacia arriba, de abajo para arriba siempre. De un lado también. Ahora vamos a aplicar un poco de delineador Color Intense en tono Brune. Y lo haremos en la raíz de las pestañas de la punta, hacia donde empiece el iris. A mí me gusta sostener para no pasarme. Y llevarlo rápidamente hacia donde empieza el iris. Y ahora voy a difuminarlo un poco para que se vea todavía más natural. Podemos utilizar una brocha plana. Se ve súper lindo, se nos ve el ojo más rasgado. Se ven las pestañas mucho más tupidas. Repetimos. Ahora voy a utilizar un poco de máscara de pestañas Opulence en tono noir. Me crea mucho más volumen al instante. No es necesario pasarlo muchas veces. Con poco producto vemos un cambio instantáneo. Ahora utilizaré un labial con acabado metálico Infini en tono nude. El color es precioso. Es nude con tendencia a oro. Tiene también un acabado como naranja nacarado. Va muy bien con el abanico de color que puse de sombras. Pero siento que me falta más luminosidad. Voy a volver a utilizar Chromatic Bronze Palette. Solo vamos a dar luminosidad. Además los tonos bronze son ideales para este maquillaje. Utilizamos todos los colores. ¡Lista! Ya estoy lista. Lo único que hice fue soltarme el pelo para que se vea este look aún más natural con estos toques sutiles de brillo. Espero que les haya gustado mucho este tutorial. Compártanlo con sus amigas y pueden ver muchos más en level.com. ¡Belleza a tu medida! ¡Suscríbete al canal!